Bueno, de portero para empezar, Van der Sar, jugador muy conocido, ganó muchos títulos. Además, lo he visto jugar y ha tenido una importancia muy grande para el fútbol. De defensor, Paolo Maldini, por todo lo que ha logrado, por la imagen en cuanto a jugador, por la importancia para el fútbol italiano también. Entonces, Maldini es mi opción. El centro del campo, bueno, igual tendría dos opciones entre Zidane y Totti. Bueno, creo que voy a elegir Zidane por la calidad, por el jugador, por los controles, por la técnica, por todo, cómo manejaba el fútbol. Bueno, delantero, Ronaldo, el fenómeno. No hace falta decir nada más. Un gran jugador, elegir a un fenómeno por algo. Entonces, la verdad que mido de infancia y me gustó bastante y disfruté bastante en cuanto a un niño de Belajor. Este es mi top four.